¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Alo, buenas noches! Gracias amigos por continuar en sintonía de su programa ¡Alo, buenas noches! por El Venezolano TV Nuestro invitado en esta parte del programa es el diputado Eudoro González, jefe de la delegación venezolana del Parla Sur Y antes de irnos a la pausa, yo le he dejado una pregunta a nuestro invitado con relación al tema de lo que está pasando en Mercosur donde, por decirlo en criollo, él lo explicaba de manera un poco más extensa, por decirlo en criollo, le están sacando el cuerpo a la designación del presidente pro-témpore porque le toca a Maduro y no quiere que Maduro sea presidente, primero porque no alcanza los puntos y segundo por la situación que él bien ha explicado se vive en Venezuela de presos políticos, crisis humanitaria, etc. Y yo le preguntaba que si no es esto más lo que pasó en la OEA recientemente, ya el concretarse, ese descalabro de una imagen internacional que nunca tuvo solidez sino que se sustentaba en la chequera que Hugo Chávez manejaba. Bueno, yo creo que tenemos que hacer un poquito de historia y ser un poco justo con la historia diplomática venezolana. Venezuela fue líder en el continente y en muchos temas importantes en el mundo, no solamente por su chequera petrolera en la historia venezolana, no en la reciente, en la historia completa del país, impusimos doctrina democrática en el continente, impusimos y dimos clases y lecciones de tolerancia y de entendimiento cuando el país más lo requirió. Y yo creo que esa cultura democrática aún está muy viva y muy sembrada en Venezuela y la demostración de eso fue las elecciones del 6 de diciembre pasado. Con lo cual, por eso, la alternativa democrática insiste tanto en una salida democrática, la alternativa democrática insiste tanto en el referéndum revocatorio, porque es que aún el venezolano, a pesar de todo lo que nos ha pasado y todas las calamidades que nos han tocado vivir, tenemos la voluntad de resolver nuestros problemas en paz. El hemisferio es un hemisferio de paz y Venezuela es parte de ese hemisferio y de esa cultura de la paz. La chequera petrolera, por supuesto, tuvo un solo objetivo, que era alimentar el ego de un individuo y pagar por las pleitesías que algunos vivos y astutos de ocasión utilizaron para servirse y vivirse de esa abundancia temporal de recursos que tuvo Venezuela, pero eso se acabó. Pero es que, mira, no solamente ha sido Venezuela la afectada por la crisis económica, los países del grupo de Mercosur también están sufriendo algunas bajas en sus commodities, en sus productos y en las cosas que exportan, en las cosas que venden, y también tienen crisis internas, pero en ninguno de esos países está vigente y vivo el espectáculo que hicimos los venezolanos en esta tremenda crisis que se vive en Venezuela y eso es lo que el bloque quiere observar, eso es lo que los otros presidentes y los otros gobiernos quieren decirle al gobierno venezolano. Lo que pasa es que el gobierno venezolano no quiere escuchar, el gobierno venezolano no quiere leer ese mensaje. No se escondieron unos cancilleres en un baño. ¿Quién puede pensar que unos señores cancilleres y unos señores de ese nivel se van a esconder en un baño para no tropezarse con un funcionario? No, eso no es cierto. Lo que pasa es que la reunión no incluía al miembro Venezuela en esa reunión y punto. Esas son las normas y hay que cumplirlas. Lo que pasa es que se acostumbraron a no cumplir las normas, se acostumbraron a entrar a patadas y a tirar las puertas abajo y eso es lo que hoy le está pagando factura a la diplomacia de este gobierno y será tarea de un eventual y un próximo gobierno democrático restablecer las normas básicas y reinsertar a Venezuela en el concierto internacional bajo las premisas del respeto mutuo. Y eso es algo que no es difícil de hacer, pero que el gobierno se ve desesperado, la canciller tiene la derrota en la oveja, ve inminente un tema conflictivo en el Mercosur. Imagínense ustedes, son cuatro gobiernos de cuatro presidentes que no están dispuestos a tomarse la foto de una cumbre presidencial con un presidente. Concholes y Maduro no es capaz de entender ese mensaje que fue el canciller que estuvo al frente de esa responsabilidad de muchos años. Bueno, yo no sé quién es capaz de entenderlo. Y el mensaje es muy claro, están en contra de las políticas actuales de este gobierno, de las políticas antidemocráticas, porque en ninguno de esos países, en la medida que se practican aquí, con la manera exagerada con la que se practican aquí, suceden las cosas que suceden en Venezuela. Diputado, hoy el Citibank le dio un mes a Venezuela para sacar el dinero que corresponde a la cuenta del Banco Central de Venezuela y que maneja justo esta institución financiera. Claro, uno podría pensar que otros bancos, no sé, Bancos América, yo no sé, otros bancos podrían tomar la misma medida, porque se presume que la razón es porque estos dineros no están muy claros de dónde vienen. Es decir, no está muy claro no de dónde vienen, sino cómo se manejan. Esto está poniendo en juego no solo el CIMADI, porque de allí parte este pago para quienes hacen la conversión, sino estamos hablando de las reservas del país. Me preocupa más que tengan la posibilidad de manejarlo en estos bancos, porque igual ellos son los que disponen de este dinero. Pero por supuesto que nos preocupa lo que vaya a resultar desde el punto de vista de la imagen de Venezuela y del tema de créditos, del tema de evaluación, de riesgo, todo lo que implica. Claro, uno piensa, bueno, cuando cambie el gobierno esto también se transforma, estos bancos van a regresar y van a volver a ocuparse de manejar las finanzas. Pero, ¿qué lectura le ve a esto y las consecuencias que tienen en lo inmediato, pues hoy en el país y Venezuela de ahora? Yo soy de la política y la he repetido y la diré siempre, no me alegran y no me satisfacen ni me llenan de ningún motivo de felicidad que nuestro país sea sancionado, vetado, observado, señalado, castigado, como quieran mirarlo, por ninguna institución y por ningún ente. Lo que pasa es que en un reporte que leí de un banco de importancia grande en el mundo, el tema es que Venezuela se ha convertido en un puente de capitales muy dudosos. No solamente no son capitales que son obtenidos con malos negocios o malos tratos o cosas vinculadas a corrupción interna, sino que Venezuela se convirtió en un puente, en un flujo de capitales de dudosa procedencia, de negocios alternos, yo no quiero acusar ni decir nada a nadie, pero está en el reporte que leí de este banco importante, y son sanciones nuevamente al gobierno que tenemos que pagar la factura a todos los venezolanos. Todo esto es parte de esas alertas y de esas banderas rojas que salen por todas partes, que por supuesto el gobierno se lo atribuye, a la guerra preparada en los laboratorios de no sé quién, dirigida por... siempre viendo fantasmas. Cuando fue la cancillera ahí a Montevideo, no se le ocurrió otra cosa que hablar que si el encargado del plan, yo no sé qué, Cóndor, siempre tienen ese folleto, ese guión de lugares comunes y de repetir y repetir, nunca aceptando su propia torpeza, nunca alegando su torpeza, nunca aceptando sus propios errores, y yo creo que les va a tocar el momento de agachar la cabeza y entender que por este camino no van a mantenerse dentro del concierto internacional, y eso en principio para todos los que queremos seguir en este camino democrático, serán buenas noticias, malas para el país, pero que el mundo ya nos acompañe en esta lucha y que todo el concierto internacional, los países, el hemisferio, la Unión Europea va a debatir en los próximos días el caso venezolano, son cosas que nos alientan a seguir en esta lucha, a seguir en este espacio de sacrificio, porque es duro y complicado la tarea que tenemos por delante, pero bien vale el esfuerzo, los países no se acaban por cualquier razón, los países continúan y somos sus hijos los que tenemos que seguir en la tarea. Bien, el tema político no quisiera soltarlo, aunque yo Carla entró en el económico, y rápidamente porque nos dicen que nos quedan menos de dos minutos. Este descalabro del que hablamos, esta mirada para allá porque Venezuela no ha cumplido con el ordenamiento jurídico interno y tampoco al externo, me lleva a preguntarle, lo que se está intentando o lo que se intentó en la OEA, que fue la activación de la Carta Democrática Interamericana, y que como bien lo decía, está activada, también se podrá activar ahora que Venezuela no pecherea, iba a utilizar otro verbo, no pecherea a los miembros del MERCOSUR como lo hacía antes con su chequera, ahora sí podrá de pronto también activarse la cláusula democrática del MERCOSUR. Probablemente, si eso no es tan rápido ni tan automático, pero si el gobierno venezolano insiste en esa actitud de no entender las normas del protocolo, pues será, porque lo que pasa es que ellos están alegando una sola de las normas, el protocolo no tiene un solo artículo que dice traspásese automáticamente, el protocolo tiene muchos otros artículos y muchas normas referidas a los derechos políticos, a la estabilidad institucional, al respeto de la democracia, al respeto de los ciudadanos, es decir, lo que pasa es que no se puede aceptar la norma del MERCOSUR a beneficio de inventario, solamente agarro el artículo que me conviene, dame mi presidencia y me voy. No, hay un conjunto de normas dentro del MERCOSUR que, como todo bloque de integración, tiene su proceso de chequeo y de evaluación de sus miembros, y Venezuela hoy no está pasando esa prueba, y la prueba de que Venezuela no está cumpliendo con los requerimientos mínimos que exige MERCOSUR, es que los otros cuatro socios no quieren entregar la presidencia potente. Diputado, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy, tenemos que despedirlo, pero siempre es grato recibirlo aquí, seguro se va a repetir. Un abrazo. Y les mando un gran abrazo. Igual nosotros. Al regreso vamos a conversar con el concejal, uno de los concejales de Cúcuta. Sí, pues que nos diga si es verdad que se hizo el turismo. Exacto. Y cómo se preparan para el domingo, ya volvemos. Al próximo turismo. Sí.